Bien, como yo todo lo agendo, el día 13 de mayo, yo dije aquí en este programa, y mucha gente me quería arrancar la cabeza, que los gobiernos del PLD han sido los gobiernos de mayor estabilidad económica en toda la historia democrática de la República Dominicana. Y cuando hablo de la historia democrática, estoy hablando de 1962 para acá. Y hubo gente que me quiso arrancar la cabeza por eso. Hoy se demuestra, de hecho el compañero Fulvio lo acaba de decir, que la estabilidad macroeconómica, que de ahí se desprende, la estabilidad económica del país, todo, debe estar asegurada, y por eso ustedes ven que se mantiene Héctor Valdés Alviso a la cabeza del Banco Central. No hay discusión con eso. Pero no solamente eso. Si usted busca en los medios nacionales, va a encontrar que Arturo Martínez Moya, ojo, ¿quién es ese? Es el Secretario de Asuntos Económicos del PRM. ¿Tú me puedes confirmar eso? Arturo Martínez Moya, Fulvio es el Secretario. Enfócalo. Enfócalo para que vean que él me está confirmando que sí. Martínez Moya participó. A la que está establecida actualmente por qué ha sido efectivo. Eso no tiene discusión. Y con eso se confirma lo que yo decía anteriormente y retaba a cualquier persona a que me desmintiera ese aspecto. Pero ciertamente estoy de acuerdo con que esa estabilidad debe sentirse en todos los sectores, que a veces como que no llega a los sectores de abajo. Eso es importante. Ahora bien, felicitar a Luis Abinader por estas designaciones, porque vemos que está desde el principio tomando decisiones no populistas en ese aspecto. ¿Verdad? No partidaria necesariamente, porque quizá había gente que estaba soñando ahora con ese puesto. Y vemos que Luis Abinader está apostando a la estabilidad, a la gobernabilidad, a la continuidad de Estado. Y eso es muy importante en un gobernante. Mantener y no dejarse llevar de las pasiones, que fue lo que hizo Hipólito Mejía. Y por eso fracasó. Ahora bien, y esta parte sí es sensible. Yo digo aquí que cuando yo vengo a hablar, no vengo para hablar aquí, ni analizar un tema, ni a comentar un tema para quedarle bien a un grupo. Eso no me interesa. Ni para que la gente esté de acuerdo conmigo, tampoco me interesa. ¿Qué me preocupa? La forma en la que Luis Abinader anunció la designación de 31 mujeres en 31 provincias como gobernador. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay una deuda social, hay una deuda histórica con la mujer, no menos cierto es que esto, esta designación así de manera tan brusca, independientemente de que el país lo está celebrando, se convierte en una discriminación positiva. Búsquelo. Es una discriminación positiva porque tú estás marginando a un género para favorecer a otro. Claro, eso es discriminación. Eso es discriminación. No porque necesariamente haya que darle espacio a las mujeres, haya que nombrar a toda la gobernadora. Lo que debería hacer es que si usted quiere que sea equitativo, porque recuerda que una cosa es igualdad, otra cosa es equidad, pudiera ser que Carolina y yo, que somos de género diferente y es mujer, yo soy hombre, pudiera ser que tengamos igualdad. O usted dirá, equidad, quizás la capacidad que tiene ella en un aspecto no es el que yo tengo, pero la capacidad que yo tengo en un aspecto no es el que ella tiene y por tanto no pueden ponerla a ella en un puesto donde yo quizás pueda ejercer mayor capacidad que ella o a mí ponerla en un puesto, ponerme en un puesto donde ella pueda ejercer mayor capacidad que yo por una cuestión de género. Es un error y al final de este gobierno no se van a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. No se puede involucrar los asuntos de género en el manejo de un gobierno, de un Estado, porque le hace daño que no es un compromiso entre hombre y mujer. No es una competencia sin género, no es una competencia sin género, no es una competencia sin género, no es una competencia sin género. Por eso yo digo que la cuota de género es una inconstitucionalidad. Si la mayoría quiere que sea mujer la que gobierne, porque sea la mayoría que la elija, pero no porque sea una imposición de ley. Está bien que ciertamente hay un atraso con la mujer a nivel social. La mujer, por ejemplo, comenzó a votar aquí en los gobiernos de Trujillo en 1942. Pero la mujer antes no podía vender nada, pero ya eso lo hemos ido superando. Y las mujeres están ocupando puestos importantísimos en la República Dominicana. De hecho, son la mayoría en las universidades, lo que significa que en poco tiempo la mujer ha logrado ocupar espacios de gran importancia. Y esperamos que para el 2024 sean mujeres las que dirijan, por ejemplo, una candidata presidencial, pero que también salga de la voluntad popular porque no puede ser por imposición. Pero eso es un tema bastante delicado que ahorita dicen que yo soy un machista por eso. ¿Qué si yo creo que Luis Abinader y el gobierno del PRM deben eliminar en la República Dominicana el Ministerio de la Mujer? Usted dirá, ¿cómo así? Sí, es inconstitucional desde mi punto de vista y según lo que establece la Constitución el Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque es una discriminación positiva que le da un beneficio a la mujer y no al hombre. Es el caso de cuando una persona va a la fiscalía, atención, y va a una demanda en guarda, le dicen a la mujer, usted no tiene que buscar abogado. El Ministerio de la Mujer le pone uno. Y el hombre que está ahí, que tiene el mismo derecho ante la ley, que lo dice la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 39, que dice todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Y por tanto, gozan de los mismos derechos y libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Ojo ahí, ojo ahí, sin ninguna discriminación por razones de, el primero que aparece ahí es género. Y cuando usted le dice a la mujer, usted tiene un abogado gratis, porque usted es mujer, eso es una discriminación positiva. Pero hay una defensa pública que puede asumir la defensa. En asuntos civiles no. Y la demanda en guarda es un asunto civil, ¿tú lo sabes? En asuntos civiles no. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, a una demanda en guarda, a la mujer le ponen un abogado y al hombre no. Eso es una discriminación positiva. ¿Es correcto? Mira, lo que pasa es que tú estás hablando de un tema que es mucho más profundo de como tú lo estás tratando de manera muy superficial. Pero es que no terminamos de explicarlo. Está bien, pues termina. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué es lo que yo estoy planteando? Que el Ministerio de la Mujer le da beneficio a la mujer. Eso debe suprimirse y convertirse en el ministerio, que Francis lo decía los otros días, de familia, para que no beneficie ni a la mujer ni al hombre, sino que lo beneficie a todos. Porque beneficia al niño, beneficia a la mujer, beneficia al hombre, al joven, a la juventud. No hay una discriminación por género. Porque el Ministerio de la Mujer es inconstitucional por cuanto no exista un Ministerio del Hombre. Es discriminatorio. Búsquelo. Estúdielo. Es que la discriminación positiva no está considerada inconstitucional. Bueno. Es que esa no es la teoría. El hecho de que tú estés utilizando el término es porque tú estás consciente de que es una discriminación positiva. Es fácil. Vamos a analizar este artículo. Vamos a leerlo. Dice el 39. Es que tú lo estás viendo de manera muy plana. Bueno, pero esa es mi forma de verlo. Esa es mi forma de verlo. Pero si por ejemplo yo digo aquí. Yo entiendo que estás equivocado. Pero sigue viéndolo así. Claro. No hay problema. Tú puedes decir eso. Pero mira lo que yo estoy planteando. Si la Constitución dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben, ojo, la misma protección. Tú no puedes proteger a la mujer más que al hombre, ni que al niño, ni que al joven. Tienes que protegerlo de manera igual. Y dice, y trato de las instituciones. Yo no recibo, el hombre no recibe el mismo trato en materia de justicia. En ese aspecto. ¿Por qué? Porque de una vez te dicen, la mujer tiene un abogado gratis. El hombre no. Esa es discriminación. Aunque es positiva, no deja de ser discriminación. Entonces cuando tú dices, gocen de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Sin ninguna. Ojo. No es sin alguna. Sin ninguna discriminación. Por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculo familiar, lengua, religión, opinión política, filosófica, condición social, persona. Y en consecuencia, todo lo demás. Tú te fijas que no existe ese pleito que los que promueven la política de género existe en nuestra constitución. Nuestra constitución es rica en igualdad. Y lo único que falta es que los mismos que los reclaman se comporten a la altura. Exacto. Se comporten a la altura. Porque ellos reclaman. Y puedan disfrutar y accesar y reclamar su acceso sin otro cambio de ley. Claro. Entonces, ¿qué te dicen a ti? Nosotros exigimos igualdad. Ah, pero no quieren igualdad realmente. No lo quieren. Porque eso del Ministerio de la Mujer es discriminatorio. Realmente es una discriminación positiva. Pero no deja de ser discriminación. Por más que lo... Pero también lo es el de la juventud, el de medio ambiente. ¿Verdad? No, no, el medio ambiente no. No, de medio ambiente no. Pero claro, porque está privilegiando algo por encima de todo el resto. No, pero el medio ambiente es todo. No. Tú lo englobas todo. Y el de la juventud sí es discriminatorio. Ese sí. Porque está a una parte, a una facción. No de género, pero sí de edad. Y aquí lo prohíbe. El Ministerio de la Juventud. La de Familias. Qué bueno que tú lo incluyes. Y el de la mujer deben ser suprimidos en uno solo, que se llame, Ministerio de la Familia. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no por esa razón. Yo estoy de acuerdo contigo con que debiera difundirse. Porque aquí hay demasiados ministerios que no hacen nada. De hecho, el Ministerio de la Juventud no hizo nada en estos cuatro años. ¿Qué ha hecho? Pero Robianni, solo saben en los días de las elecciones. No, no. En días previos a las elecciones. Yo estoy de acuerdo contigo y contigo. Estoy de acuerdo con ustedes dos, pero no porque sea discriminatorio. Hay que estudiar el aspecto filosófico. Y sobre todo, quieren seguir en el programa. Ya concluimos. No vean nada. ¡Ay, son las 10, señores! ¡Nos vemos mañana! ¡Felicidades!